Pocas imágenes nos traen más paz que ver a las ovejas de Rosane disfrutando a la sombra de los rognes. ¿Pero qué hace Virgulina sola en el pesebre? Virgulina, amor de mamá, bebé, virgulina aquí, virgulina, ve, mi vida, ve mi abogadora, ve. Mi guapa, mais linda. ¿Nos acordaste de él? ¿Quién tenía su madre y también su hermana? Esas son las que daba bebejón para los dos. Cuando daba bebejón se ponía un poquito en corrida, así, no sabía lo que pasaba. Pero luego llegué en otro día, estaba... entonces claro ahora una madre se quedó órfana de madre y hermana y por eso que estamos cuidando la luz ya cuidábamos antes ahora mucho más porque claro pobrecita y ahora voy por una madre adoptiva que conseguimos que también perdió su hijo por un comedero caía ahora es la madre adoptiva de ésta no voy por ella javi hazme un favor mi amor me ayuda por allí es que vamos a buscar una oveja que la madre el borrego se le murió se le cayó un comedero y se murió y entonces la que está alimentando es esta está alimentando el cordero se la borrega entonces ahora hay que arrimar por aquí ahora le damos de mamá sabe pero hay que agarrarla un poco toma toma yo levanto así la pierna se agarra que esta ternilla ya no se mueve mira como mamá que preciosidad y ahora voy para tu cantina aquí mirando tu papá y nosotros porque tenemos ahora pocas ovejas pero si tuvieran más ovejas los pastores la gente que tiene ya bastantes ovejas de los 300 por arriba muchas tienen a mejor 10 o 15 cabras y siempre cuando se muere la madre siempre tienen las cabras para amamentar los corderos y esto mi padre también decía y sabes que podemos hacer luego no importa si no tenemos tantas viejas para esto pero vamos a comprar a joaquín de la garganta que tiene buenas cabras joaquín de la garganta ya vamos a comprar dos o tres cabras verbulina lo que le pasa es que luego pues al criarse así claro porque tiene escasez de leche al quedarse y más pues le tarda mucho más en desarrollar no ves lo de ahí hay borregos que pesarán cerca de 20 kilos mira está lo que pesa sabe y es de las más grandes que fue de las primeras que nació ella y su hermana pero mira muy bonita ya tu sitio a estas alturas virgulina nos ha demostrado que es toda una guerrera aunque lo de reunirse con las demás fuera de la cerca tendrá que esperar hay que seguir cogiendo fuerzas